Hola archiveros. En el video de hoy veremos quién fue Gabriela Mistral. Te agradecería que dejaras tu like y ahora sí, comencemos. Gabriela Mistral fue una poeta chilena nacida en Vicuña en 1889 y fallecida en Nueva York en 1957. Es una de las figuras más destacadas de la literatura hispanoamericana y la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Su poesía aborda temas como el amor, la muerte, la maternidad y la infancia, y se caracteriza por un tono íntimo y emotivo que ha llegado a convertirse en uno de los principales rasgos distintivos de su obra. Mistral escribió numerosos poemas en los que expresaba su amor por la naturaleza y por los paisajes de su infancia. En su poema La oración de la maestra, 1924, por ejemplo, Mistral reflexiona sobre el papel de la educación en la formación de las futuras generaciones y hace un llamado a la conciencia social y política de los maestros. Otro tema que aparece con frecuencia en la obra de Mistral es el de la maternidad y la figura de la madre. En su poema Miedo, 1918, Mistral reflexiona sobre la figura materna y el temor a perderla, mientras que en Madre mía, 1922, expresa su amor y agradecimiento hacia su madre. Además de su obra poética, Mistral fue una destacada activista social y educativa. Durante gran parte de su vida, trabajó como maestra y directora de escuela en diferentes lugares de Chile, México y otros países de América Latina. Su compromiso político y social también fue importante. Durante la Guerra Civil Española, Mistral se involucró en la lucha contra el fascismo y expresó su solidaridad con los pueblos oprimidos de Europa. En 1939, tras el triunfo del régimen franquista, Mistral se exilió en México, donde continuó su labor como educadora y escritora. En 1943, su hijo, Juan Miguel Godoy Mendoza, a la edad de 18 años y en la ciudad brasileña de Petrópolis, se quitó la vida al ingerir arsénico. En esa misma ciudad, donde Mistral desempeñaba la labor de cónsul desde 1941, fue que recibió la noticia de que había ganado el Nobel de Literatura en 1945. Mistral tenía diabetes y problemas cardíacos. Luego de haber sufrido una hemorragia en su casa, ingresó al Hospital General de Hempstead en Nueva York el 29 de diciembre de 1956 a causa de un cáncer de páncreas. Falleció el 10 de enero de 1957 a los 67 años. ¿Y tú, has leído a Gabriela Mistral? Te leo en los comentarios. Regálame un like si te gustó este resumen, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. También puedes compartirlo. Te mando un gran abrazo y nos vemos pronto.